¿Deseas permitir el uso de la cámara en la aplicación de TikTok? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo permitir el acceso a la cámara en TikTok. Para ello tenemos que dirigirnos entonces a la ruedita de configuraciones. Muy bien, una vez aquí pues vamos a ver varias categorías como puedes ver. Vamos a dirigirnos a la parte inferior hasta encontrar la aplicación de TikTok. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar a TikTok. Y aquí ya nos menciona permitir que TikTok acceda a y nos dice ubicación, contactos, fotos, red local, micrófono y cámara. Entonces en cámara pues prácticamente va a estar así. Para que tú puedas permitir el acceso a la cámara simplemente tienes que presionar nuevamente de tal manera que esté de color verde. Y listo. Así de fácil y sencillo entonces vas a poder permitir pues el acceso a la cámara cuando usas la aplicación de TikTok. Eso sería todo amiguitos. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que nosotros subamos un video nuevo. Y también no olvides regalarnos un enorme me gusta y sin nada más que decir hasta la próxima.